este es el ambiente aquí en el tianguis aquí el martes hoy volvió a caminar ven y mira viendo los productos y sobre todo pues esto es lo que ofrece el día de hoy aquí este tianguis aquí en salvaterra guanajuato con el mejor chicharrón mejor chicharrón de aquí en salvaterra estamos caminando sobre el tianguis puedes encontrar una infinidad de productos productos a tu alcance de tu mano tu presupuesto y el día de hoy pues venimos a caminar sobre el tianguis de salvatierra y sobre todo pues hoy vamos a caminar seguir viendo y compartiendo un buen momento contigo si te gusta esta clase de vídeos suscríbete a venir mira y pasaba bien sobre todo el día de hoy conociendo el tianguis aquí en salvaterra guanajuato pueden venir a comerte una rica salsa larga puedes encontrar buenas infinidad de productos allá de los coma si aquí aquí de disk ahí aquí donde aquí la aquí una tupor para la cus y 15 15 20 14 15 15 16 15 ¡Cuidado, cuidado! Ya se ha ido a su carrito y todo se puede aquí en esta vida. Aquí puedes comprar ricas largas. Pasan, pasan, pasan. Están los autobuses aquí. Esto es Salvatierra, aquí en el Tianguis. Mira, de este lado está el muchacho. De este lado y ahí vamos a salir del otro lado. Vamos al otro lado y esperamos. Este es el Tianguis aquí en Salvatierra. Es parte del mercado. ¿Qué podemos encontrar? Las fresas, que acaban las fresas. Mira, aquí, ahí esta verdura está acá. Llegué las piricollas, mamellas, apotes, hijos, cerezas, pa. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Aquí, bien, bien. Venimos a ver. Esta fresa estaba más bonita que la que suena. ¿Cómo? No, ya no. ¿Qué? ¿Un mango? Sí, mango. Pásenle buenos días. ¿Qué van a llevar? Un mango. ¿Quiere ataúl? ¿Quiere manías? ¿Cuál es sagrado? Este es ataúl. Este es el maní. Estamos nuevamente aquí en esta frutería. Ya volvimos aquí a Salvatierra y el día de hoy, pues, volvimos a probar cosas ricas aquí en Salvatierra, Guanajuato, pueblo mágico. ¿Cuatro? 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 ¿Qué más jóvenes? ¿Solos? ¿Solos? Solamente. ¿Hm? Pues, aquí estamos. Y unos cuarenta y de los marcos son ochenta, son dos veinte. Pues, esto es a ... ¿Quieres no tenía jícamas, verdad? ¿Jícamas? ¿No, no tenía. ¿Y de los mangoes de jardines? ¿No? No. ¿En dónde te quedas para el arte? Pides, pides ahí. ¿Quieres ahí? Ahí quie camas. Tú camina aquí, ven, ¿qué vas a encontrar? ¿Son jícamas? ¿Son jícamas estas, sí? Sí. No, una jícama. Ay, qué grande es. Una jícama. ¿Cuál le gusta? Esa, esa que agarró. Esa está buenísima. Es una gigante, gigante jícama. ¿Cuál es la jícama? Ah, sí. Espérate que tenemos que agarrar. ¿Veinticinco? Claro. Veinte, te otro lo tengo. ¿Quieres llevar a la señal? Sí. Chile no quiere llevar de ningún chile. ¿Algo más? No, nunca. ¿No quiere llevar de ningún chile? No. ¿Ustedes serán cincuenta? Y ya vamos, la pérdida. Y luego lloramos. Sí, salgo así. No, es un buen... 15 pesos. 15 pesitos. ¿Cómo se llama el negocio? Botería Reina. Botería Reina. Botería Reina, ven y visítala y consume el producto aquí en el mercado de Salotera, Guanajuato, la Botería Reina. Te espero aquí para que tú vengas y consumas unos ricos rabanitos aquí. Ah, no, tal vez solo uno. Solo uno. Sí. ¿Algo más? Solamente. Solamente. Hoy sí, solamente. Solamente hoy venimos a comprar un poquito de cosas, aquí los chiles, ¿qué chiles cosas son estos? Los chiles para los chiles rellenos, está muy rico, pues hay una infinidad de productos. ¿Cuánto lo debo? 20 pesos. Bueno, la frutería Reina, ven y visítala, aquí con Benny, mira, estamos... ¿Puedo grabar? Sí, amigo. Aquí estamos en la frutería Reina, Miguel. Para que se vengan a... Bueno, échale una a tu publicidad ahí. Ah, no, no sé. Bueno, la frutería Reina, a gente te espera con estos deliciosos productos. Queridos, aquí en Sabatiel, en el mercado, unos ricos chiles, limones, de todo vas a encontrar aquí, sobre todo la atención al cliente, que es lo principal, más piñas, sandías, todo hay aquí. No pueden dejar de venir aquí a este lugar, pero la frutería Reina los espera el día de hoy.